Uno, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con quien es, bueno, presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, ahora candidato de Unión por la Patria al Parla Sur, Ricardo Oliveira está con nosotros. ¿Cómo estás Ricardo? Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, un gusto saludarte, como siempre, un gustazo. El gusto también es nuestro de poder charlar unos minutos con vos y vamos a lo nuestro, Ricardo. ¿Cómo viste los resultados de las PASO Nacionales? Ya que el río está un poquito menos revuelto, ¿cuál es tu lectura? Mirá, creo que hubo. Todos hablan del voto bronca, ¿no? Pero yo también le agrego un voto de esperanza, porque, a ver, una serie de sectores de la comunidad interpretaron que por el lado de Millet, y del liberalismo, se podían encontrar cuestiones o soluciones a cuestiones no resueltas. La asignatura es pendiente, lo digo. Los jóvenes, por ejemplo, que vieron en él una actitud de rebeldía, que el joven generalmente, yo cuando era joven la rebeldía pasaba por izquierda, por la izquierda, y ahora es por él una especie de rock star, con un estilo muy particular de su discurso y muy transgresor. Ya tengo que el 60% de los votos en la Argentina se los llevaron dos figuras transgresoras, Patricia Burry también, con la seguridad y demás. Pero creo que acá hubo un dato no menor, que es la pobreza no resuelta, y también yo agrego un voto importante de los trabajadores informales. Nosotros, por ahí nos equivocamos en el análisis, hablamos de defender derechos, pero el pibe que anda en el delivery no tiene ningún derecho, el Estado no lo protege en nada, no tiene obra social. Y me parece que no encontramos salida o discurso o propuesta para un sector de la sociedad muy importante. Vos fijate que el 35% de los trabajadores en la Argentina son informales. Y por ahí nosotros tenemos una historia que tiene que ver con el trabajador formal, las organizaciones gremiales, los sindicatos, las paritarias. Pero bueno, eso no es una solución para estos espacios. Y creo que por ahí vino la bronca, por ahí vino la respuesta a las no soluciones, y creo que ese es el componente del voto de mi ley, que indudablemente tiene que ver con la falta de esperanza, de futuro en un montón de gente. Claro, ahora Ricardo, estamos a nada de octubre otra vez, y por eso tengo que preguntarte, porque todos estos problemas coyunturales que tenemos no van a estar resueltos. Entonces, ¿cuáles son, si crees que son concretas, las chances de Sergio Massa de ser presidente? No, mirá, creo que ahora viene la otra parte. Uno puede estar más o menos de acuerdo con un modelo neoliberal en economía, que es obviamente opuesto al nuestro. El problema de los modelos neoliberales son los actores los que van a llevar adelante el proyecto, y me parece que ahí la gente empieza a tomar conciencia de que, a ver, es imposible que una economía funcione sin Banco Central, hoy no están dadas las condiciones para la dolarización, más allá que es un tema cautivante. A todos nos gustaría ir con dólares a comprar la cerveza al kiosco, sobre todo a los jóvenes, y me parece que empieza a generarse una inquietud, un temor, como quieras llamarlo, en los espacios más nacionales, que tienen que ver con un proyecto más nacional. Y acá no solo incluyo al peronismo, cuando el otro día se hablaba de un gobierno de unidad nacional, de buscar aliados en el radicalismo, que piensan parecido a nosotros y demás. Me parece que eso es posible, porque el escenario de incertidumbre que puede llegar a venir a partir de las propuestas, no sé yo, contra la educación pública, más allá de que hoy se quiera aclarar que no es así, contra la salud pública, me parece que puede llegar a generar un apoyo mayor a la candidatura de Massa. Personalmente creo que Massa y Milley son los que van a ir al balotar, y en ese escenario me parece que aquellos dirigentes y aquellas personas que por ahí ven el peligro, ya te digo, no de un modelo neoliberal, porque uno lo podría aceptar, sino del actor que va a llevar adelante o el protagonista principal de ese modelo genera alguna incertidumbre, más allá de que, como bien decís, en dos meses no podemos resolver los temas que por lo menos yo te comentaba y algunos otros. Seguramente va a haber mejoras salariales, mejoras de ayuda, diferentes sectores, pero no alcanza. Pero creo que el escenario de un proyecto nacional va a estar bancado por otros espacios que no son del peronismo. Claro. Y en cuanto a las elecciones provinciales, te pregunto ahora, Ricardo, ya estamos todavía más cerca del 10 de septiembre, ¿cómo ves este segundo tramo de la campaña? No, mirá, poniendo todo, todo es posible, el peronismo nunca se rinde, laburando mucho, Marcelo, Omar, Silvina, y yo veo en el territorio, tal vez porque encontramos algunos resultados que nos sorprendieron. De los dos lados, ¿no? Porque me dio la sensación que la gente, con este desánimo que tiene, con esta bronca, se expresó votando en contra de los que gobiernan. De tal ejemplo, Santa Fe, no subestimo al que ganó, ¿no? Pero el ejemplo de Santa Fe, Rafaela, Villa Constitución, donde no digo que son gobiernos excelentes, pero no son malos gobiernos. Y sin embargo, bueno, creo que esto, esto nos hizo reflexionar, o hizo, por lo menos al justicialismo, de recuperar algo que por ahí lo subestimamos, que es el territorio, ¿no? Yo acepto lo de las redes sociales, pero no me olvido de la necesidad de hablar con la gente, de estar en el territorio, de poner la cara, aunque la gente esté enojada, tratar de charlar, escuchar. Y eso el peronismo lo está haciendo. Eso el peronismo lo está haciendo, por lo tanto, en estas dos semanas que tiene, se van a profundizar esas estrategias. Se cambió directamente la estrategia. Y además, esto es una cuestión... Arrancamos tarde. Nosotros, mientras Maximiliano Pujero recorría la provincia dos o tres veces en los dos años anteriores, nuestra estrategia, y asumo la responsabilidad que le corresponde al partido, se definió... Y vos sos director técnico, además. Durante, viste, del cierre de lista. Esto también hizo que nuestra campaña arranque tarde y demás. Pero ya te digo, el laburo lo ves en las redes, los candidatos están en todos lados recorriendo, lo veía Marcelo y a Silvina bajando de Reconquista, pero lo bueno que, parando en cada uno de los pueblitos, porque vos por ahí subestimás un pueblo de 500 votos y hay que estar, aunque sea una hora, dos horas, y eso sirve, más allá de lo de las grandes ciudades, que por ahí, los de las grandes ciudades se resuelven más con los medios, con esta idea, ¿no es cierto?, de las redes y demás. Pero bueno, estamos en la pelea. Estamos en la pelea. Claro, bueno, falta realmente muy poquito. ¿Y crees que las pasos fueron como, por esto que decías, de quienes perdieron el Rafael y la Villa Constitución, un cachetazo de la gente y ahora quizás se vote distinto? Yo creo que sí, ha pasado, ha pasado. Hay ejemplos, inclusive en nuestro partido, de derrotas que después se transformaron en triunfo en triunfo y viceversa. Yo, a ver, en el caso del peronismo, no descarto la recuperación en muchas de las intendencias y las comunas, así como tampoco puedo descartar la recuperación de otros espacios que han perdido y que no son nuestros. Pero me parece que, inclusive, te digo más, le vino bien a la provincia la movilización que hubo con las elecciones nacionales. El peronismo se movilizó, recuperamos esta metodología de repartir las boletas, entonces nosotros, la lista única es muy despersonalizada, vos vas, elegí ahí una foto, y nosotros en la distribución de las boletas de Massa y Agustín también hablábamos del tema provincial. Entonces, en un pueblo donde decíamos, vote a Massa, también votemos al candidato nuestro, el día de septiembre. Sí, el otro día me daban del equipo de Lewandowski, me daban este dato. No digo que vaya a suceder ni mucho menos, pero sí sucedió que, cuando Lewandowski se presenta al senador por Rosario, en Las PASO pierde, con la interna del Frente Progresista, que creo que era Mónica Fein y Rosúa, pierde como por 150.000 votos, y luego gana a las generales. Así es, así es. Por eso, porque además el ánimo de la gente, agreguemos otra cosa, nosotros estamos hablando de tercios, cuando en realidad vos tenés un 20, 25 por ciento del electorado, o que votó en blanco, o que no fue, o que, bueno, pero en definitiva no expresó su voto. Yo, viste, no me quiero entusiasmar, pero muchos de esos votos es, porque lo sé, porque me lo han contado, de compañeros y compañeras que están enojados con nuestro gobierno, ¿viste? Entonces, hubo que hablarnos, yo, en varios lugares, hay una metodología que es chequear el padrón y ver, lo digo porque chequeás el padrón en lugares más o menos chicos, seccionales, y vos te vas dando cuenta quién nos fue a votar, y muchos de esos son votos del justicialismo. Bueno, ¿qué intentamos? Volver a enamorar, como dice alguno por ahí, tratar de que entiendan que por este camino, y además, además creo que lo nacional también nos ayudó, porque se empezaron a ver los peligros de un modelo, de una persona fundamentalista, mesiánica y demás, que más allá de que tenemos un montón de errores, me parece que la racionalidad impera, ¿no es cierto?, en las personas. Claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos este contacto, vamos a ver cómo termina resultando, de este renacer del peronismo que nos estás relatando, y si te parece volvemos a charlar en un tiempito. Dale, un gustazo saludarte. Un abrazo, Ricardo, chau, chau.